Valledupar trabaja en cultura ciudadana para que los ciudadanos cada día más respeten las normas de tránsito, demarcación vial, educación vial en los colegios y en general un programa de cultura ciudadana para el compromiso social. Ya son tres años consecutivos, 2016, 2017 y 2018, con reducción de accidentalidad y disminución en las muertes por accidentes de tránsito y esperemos que en este 2019 sea el cuarto año consecutivo de reducción de siniestros viales. Es importante cada vez más resaltar la seguridad vial en el horizonte de políticas públicas, no solamente de movilidad sino en todo lo que concierne a la vida de una sociedad. Es por eso que los gobernantes tienen que tener presente la seguridad vial dentro de sus prioridades de inversión pública para que los presupuestos se vean reflejados en mejores condiciones de seguridad vial para sus ciudadanos.